Música Si señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Si señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Si señor Música 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 Música